hola preciosura bueno primero deciros que para no variar ya estoy mala es lo que tiene tener el pek en la guarde ya estoy mala y ya empiezo con los vídeos fatal pero bueno he tardado un poquito en grabar el vídeo porque no tenía absolutamente nada de voz voy a hacerlo rápido para no forzar mucho la garganta bueno quiero enseñaros el encargo para marina está hecho en colores rosa y mint precioso vale en primer lugar bueno voy a enseñar un poquito la caja vale con la muñequita rubia está tan bonita que me habéis pedido muchísimo esto el lazo me lo pidió en blanco vale y antes de abrir bueno sabéis que el lomo está hecho con la tela de encuadernar en un tono un poquito más crudito os voy a enseñar antes de abrir la caja el árbol de huellas grande que también va con este encargo vale el árbol de huellas está aquí ya sabéis que se va a ir el aro y aquí está con el letrerito las mariposas que van a juego en todo las florecitas en dorado y las florecitas que también van a juego con todo aquí está puesto el nombre y la fecha esto lo sacáis por aquí detrás que la gente selle y después lo ponéis aquí sin ningún problema bueno lo primero abrimos la caja vale la caja cuando esté toda vacía os enseño bien lo que lleva pero aquí hay un marco que también me ha encargado un marco pequeñito la foto que se puede poner en el color blanco es la estándar la de 10 por 15 pero si se tapa lo de los lunaritos y el rosita que tiene ahí el verde no se va perdonen el rosita liso y el verde es de 18 por 13 vale y bueno pues el nombre está en banderín las flores sabéis que todo el agua juego en la citó en blanco las mariposas todo vale vale esto lo dejo por aquí y os voy a enseñar esto para que lo veáis bien esto es lo que va siempre de regalo que es la bolsa con el nombre a juego tenéis también el bolígrafo que este año son así son de llave y no sé si se ve bien pero está grabado mi primera comunión este lleva un la favor rosa y otro en mint vale y he usado los mismos papeles para hacer el enganche donde va el boli vale si los tengo en dorado y en plateado si los detalles van en dorado el boli va en dorado y al revés bueno como siempre las destineras y la tinta vale esto también estaba de año pasado exactamente igual y dentro el libro vale aquí está el libro me lo pidió con las anillas en blanco la cadenita en rosa y los elet en rosa pero de todas formas y el lacito en blanco ahora os lo enseño bien la cajita el fondo lo puesto así y el tocador igual que dentro del libro lo pidió la mamá de marina vale así que bueno pues esta es la caja que ya sabéis que queda perfecta esta chamano entera desde cero yo no compro la caja en ningún lado la caja la hago yo la corto yo la monto yo y está forrada y hecha completamente desde cero venga vamos a ver el libro el libro es el libro de fotos y firmas vale es el más completo que tengo vale bueno pues aquí está en tonos mint rosa la fecha lleva el el cenador vale lleva este cenador tan bonito que le va perfecto la muñequita enlace en blanco como me pidió y por detrás la muñequita la plaquita con sus esquineras y el leilet vale bueno lo abrimos y lo vemos por dentro por dentro de ninguna novedad vale está todo como el año pasado aquí están los recordatorios de la muñeca aquí tenemos el marco principal aquí aquí tenemos por aquí esta estructura que es la que lleva aquí los imanes aquí tenemos el papel del tocador que fue el que me pidió me pidió el del tocador el de la puerta de la iglesia y el de la mesa dulce vale así que aquí está en el tocador la estructura en diagonal sabéis que aquí caben muchas más fotos la cascadita que me la pidió en rosa y en mint y aquí está 2 6 mil super bonita aquí tenemos el de los bolsillos que aquí tenéis para poner fotos que no solamente cabe una que caben varias fotos y todos los tags sabéis que hay muñecas que llevan y muñecas que llevan otros en fin pero que siempre están los básicos que voy a poner con cualquiera tanto de niña de niño en azul eso no cambia aquí tenemos el pop-up vale el favorito de los niños que queda súper chulo para poner cuatro frutitos la puerta de la iglesia como os he dicho este es el bolsillo super grande vale que esté súper amplio y podéis poner muchísimas fotos pero vamos cuando digo muchísima digo muchísimas y aparte El tarjetón Que aquí podéis poner también fotos Pero vamos que ya os digo Incluso dedicatorias, que sé que hay mamás Que han escrito dedicatorias O le han escrito una dedicatoria Son niños aquí dentro Ya cada uno lo que quiera Pero vamos que en este bolsillo Es que caben un montón de fotografías Y como os he dicho La mesa dulce Esta sería la parte de fotos Y ahora la parte De firmas Está el velum Seguimos con ocho hojas Troqueladas y selladas ¿Vale? Esto continúa en este libro Exactamente igual Y ya por último El arbolito de huellas Que va dentro ¿Vale? La fecha El nombre Todo Y bueno pues ya está Hasta aquí No me quiero entretener más de verdad Porque tengo la voz Fatal Solo quiero deciros Que yo este año No voy a coger tantos Como el año pasado El año pasado No subí Ni la mitad De los vídeos De los encargos reales Que tuve Porque llegó un punto En el que Los vídeos Se los mandaba A los papis Super casero Estaba hecho el vídeo Le mandaba un vídeo Y ya está No lo grababa Como estoy grabando este Ni nada Porque no me daba tiempo A editarlos ¿Vale? Así que bueno Este año Es bastante reducida La agenda No puedo hacer más Mi niño Está pequeño Yo me pongo mucho mala Con el niño Y no No abarco más Así que Nada Todavía quedan huecos Tengo la mitad De la agenda Más o menos Si sigo avanzando Puedo añadir Alguno más Pero la mitad De la agenda Ya está Completamente ocupada ¿Vale? Así que nada Simplemente Daros las gracias Por estar ahí Por confiar en mí Siempre Que nos vemos Prontito Y que seáis Muy muy felices Gracias Mil mil gracias Chao